hola amigos y bienvenidos a un vídeo más a este canal ahorita ya me encuentro acá donde don alex hoy estamos en el último día sólo hace falta colocar lo que son las puertas y hacer alrededor las canaletas ya son los últimos detalles que hacen falta acá en la casa y posteriormente pues soledad mejilla va a ser la entrega oficial ya a don alex quiero agradecer a todas las personas que han apoyado acá al hijo de doña esperanza tanto las que le enviaron a soledad también así como las que me apoyaron a mí verdad ya voy a mostrarles el listado ya que la entrega oficial pues la va a ser soledad en su canal ahorita voy a mostrar cómo se va a trabajar los últimos detalles para ya finalizar acá y vamos a continuar con don jose un beso pluma ya estamos aquí aquí donde don hubo con ernesto tenemos a peso pluma si estaban preguntando por mí lo que es que te habías hecho en ella ya andaba lejos andaba haciendo conciertos ven como quedaba acá mío ahorita pues ya van a comenzar a armar las puertas y ya tienen aquí lo de la lo de la canoleta aquí va a ir todo esto lleno de cemento alrededor amigos aquí ya limpio don alex ha hecho limpieza ya sacó casi toda la basura don alex ya limpio bastante aquí así ya se ve grande la lámina que había quedado así que está bastante limpio y este de que son estos palitos este es de licha y crecen bastante así que no crecen mucho los teliches no hombre así nomás así y se pegan en cualquier lado en cualquier lado después le vamos a robar uno es que esto lo que quieren que estén en el suelo para que ellos vayan subiendo pero no necesita como no son tan grandes se pueden poner en cualquier sí en cualquier lado y se hacen bonitos si y se hacen bien aparraditos que es lo más que crecen así lo más la altura del pito si hay ahí no le crecen nada no es como este este si crece bastante este se va elevado este igual este se va elevado el de mango no este no este es paterno no es paterno jefa este es paterno a veces no tiene problema no ah cuando sea más grande no porque no porque no porque la vamos a ir bajando para que él se va a ir haciendo aparrado aparrado ellos tienen uno ahí en un terreno que hay ahí quizás como el alto del del capulín más bajito más bajito y para que si con las manos no pues si si ustedes lo dejan que crecen crecen se van bien arriba como hace para que no crezcan tanto se va cortando las puntas las puntas va buscando la forma para que ellos no crezcan de que agarren para los lados ajá que vaya así vayan a las veces ahí quedan estancados pero si tiene que estarle cortando siempre si tiene que estarse podando porque este ya estuviera bien grande si este ya estuviera casi al porte porque se sembró igual que aquel aquel almendro ajá estuviera igual que aquel corte los cojollas hasta el deje de corte los cojollas suele que el almendro si crece bastante rápido si en medida hay que cortarle los cojollas para que quede parrado para esto y don Hugo va a echar un corte con el cortaguñas dice que tiene pulso para pegar dice que tiene pulso para pegar que va con los dedos que va con los dedos con los tuyos con los tuyos con los dedos son de lava yo lo hago esto en este metro estábamos trabajando ahí en la grabamos el cuello si ahí en el lago estábamos trabajando en el lago y un mazo por cara usted va a quitar la marca ¿Cuál es la marca? ¿La marca del domingo? ¿Sí? Miren que estaba mostrando algo en esto Y un señor estaba... Este en esto estaba metiendo una maranera grande Una... Una varilla Y el señor mete el dedo al tiempo Porque este le pega la mano Y estabilizó toda la uña ¿Por qué? ¿Peligrosa? No, pero no se puede chistar ¿Por qué? Porque el maestro dijo ¡Ay! Me dejó el dedo ¡Ah sí Nilo! Mandó a la tienda él Con dos dólares Y trae como veinte de churros Vamos a ir a saludar a la abuela Esperanza Que no estaba aquí afuera ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Y usted? ¿Muy bien? Yo pensé que no había venido ¿Sí? ¿No le había visto que había salido? Ah, pero aquí he estado Estaba de Benito ¿Hace ratito? ¡Ah! Ya casi doña Esperanza Ya mía Ya solo las puertas faltan Y hacer la canaleta atrás Mi bendición Dios me ha oído tanto Y sufrido Porque yo le pedía que me ayudara a hacer una casita para mi hijo Porque no tiene a dónde Él está durmiendo a la posada Ajá Mire qué bonita le va a quedar ¿Quedó grande? ¿Quedó grande? Ayer en la tarde como a las 5 me vino una bendición ¿Le vino una bendición ayer? Ayer Ajá Mire, cuando vine vine a los carros Eran los médicos Ajá Pero hoy no, hoy me trajeron una cama Y bien bonita Allí está Me la quitaron ayer Ahí está Y la milla Y la milla Pero Dios me va a servir a mi hijo Ajá Así es que Gracias a Dios Las bendiciones siempre llegan Gracias a Dios Señor Que me ha oído mis súplicas Gracias Padre Y vale darle gracias Pero mire Ayer como a las Casi a las 6 vinieron Ya tarde Ya tarde Ya tarde Ya tarde ¿Y cómo ha estado? Pues yo le digo que bien hijo Porque todos nos en esta soledad Pero ella no está tan sola como antes Ah no, que ahora hay bastantes Ahora hay bastantes Bastantes Gracias El día viene ella Sí, el día viene ella No, vaya a llegar a Dios Que no se olvide Sí, Marta El amanecí un poco más fresco, ¿verdad? Bastante 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 Estos días están haciendo bastante calor Es que ya el calor comienza cuando el sol empieza a calentar Sí Estas díwases Estas son las que están usando La gente Deja Los Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.